Cuando sucedes tú, alzan persianas. Sucedes en la noche, y la ventana se perla con estrellas displicentes cantando en su nocturna nana. Como te miro, sorprendido y tenso, sucede en la mañana un nirvana, una lenta explosión de palomares, un descender al mundo desde el lecho por claros toboganes luminosos, abriéndose las bocas de las nubes. Sucede que tu andar es paralelo al ambulante curso de los ríos. Sucede que tu boca tiene vaos que te tienden al fresco los suspiros. Sucede que el camino se hace recto, piramidal, en punta, circunflejo, con el punto de fuga donde juntas los dos melocotones de tu seno. Así vas sucediéndote en mis horas, veinticuatro postales desde el gozo, para el álbum de todas las dulzuras que desde la distancia colecciono. Sucede que aterriza el mediodía comiéndose las sombras de la plaza, y un tendido de sol sobre tu escote vuelve redondas todas las miradas. Y das calor como los niños chicos, como gato dormido en una falda, ese calor que cuece las espigas y al amor de su lumbre las levanta, que no rompe las rocas, que no quema, tiene menos de fuego y más de agua de los prados lentísima y templada. Y apenas muere el día, sucediste sin aviso, banderas ni campanas, diáfana, sutil, embriagadora, con cotidianidad maravillosa, abriéndome la boca a tus milagros, perpetuando la magia de las cosas, llenándome de hadas los jardines, devolviendo balcones a las rosas, con un gesto sencillo e inocente, como sin darte cuenta del portinto. Vienes a suceder sobre la vida con la varita mágica del tiempo, abrevando en el surco las raíces, sosteniendo las aves en el cielo. Tú que pintas las mieses de amarillo, tú que me abres los ojos al consuelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!